Hola amigos, aquí estoy, en cuarentena, en los bordes del desierto. Soy Aldo Noeli y para poetizar esta cuarentena y derrotar a la pandemia, les voy a leer un poema, veremos si les gusta. Ella, a pesar de todo, se llama. Ella avanza, sin descanso en el camino. Ella va, atraviesa montes y llanuras, bajo soles incendiados y lunas heladas, y avanza. El poeta se detiene, afloja el ritmo, a veces se confunde, se sienta en la silla del poder. Pero ella no tranza. Llega a la ciudad, camina por calles nocturnas, corre el último colectivo, mira la luna con una mujer ciega, habla con los mudos, juega con niños en el parque, ladra junto a un perro callejero, huele una rosa negra y sigue. Cruza las bogacalles sin mirarla, atropellan, la insultan, la quieren arrestar, pero ella sigue, entra en el alma de un suicida y lo salva. Sube a las alturas, habla con los dioses, discute con Satanás. Entra al cuerpo de un menesteroso y bebe vino barato, se emborracha y se droga con los muchachos en la plaza, incendia gomas en la ruta, reclama paz y pan, pan y rosa, verdad y justicia, enfrenta la usura, al poder de los totalitarios, a torturadores y genocidas. No quiere circo, ni hueso, ni vino agrio, ella no se arrodilla, no se vende, grita sueños y libertad, hace amigos sin tiempo, compañeros entrañables, reclama lo imposible, cambia el mundo y lo destruye y crea un mundo nuevo. Ríe y llora como un niño, como un hombre libre, como un sueño realizable y sigue adelante, persigue utopías cabalgando unicornios, navega los siete mares de la tempestad, sobrevive y sigue sin tiempo para pausas tramposas, para habladurías vulgares, entra a las barriadas marginales, a los barrios abandonados por la mala del diablo, se interpone entre dos contrincantes y le disparan a la cabeza, pero ella, la poesía, no se inmuta, solo sigue, debe llegar al final de un camino sin fin, debe llegar a destino, a la salvación de todo hombre y mujer, debe llegar al amor fundamental. Bueno, nada más, muchas gracias.